¿Qué pasa? ¿No te da gusto de que esté aquí? No, no es eso. Lo que pasa es que no entiendo muchas cosas. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo hice todo al revés. Yo le confesé a la señora Berta de que estoy muy enamorado de ti. ¿Cómo? Sí. Sí, así como lo oyes. Y ella se había dado cuenta de que tú también estás enamorada de mí. Por eso nos está ayudando. Por eso me invitó hoy a la casa. No, es que no puedo creer todo esto. ¿A qué estaba jugando la señora Berta? Por un lado, me estaba obligando a hacer cosas que yo no quería hacer.